Bienvenidos a la casa del líder, a la casa de Vinicius, el que no tenía gol, a la casa de Zidane que no sabe hacer cambios y nada más meter a Mariano, marca, a la casa del equipo que iba a tener inalcanzable la liga día de hoy, a la casa de un contable porque veo que hoy no vas a dejar pasar las facturas. Bueno, me va a faltar programa, pero no pasa nada porque durante toda la semana me va a dar tiempo a regodearme mientras algunos se esconden en las cuevas. Seguramente algunos son los que criticaban ayer la gran victoria blanca ante el Barcelona, atentos. Y el Madrid lo ha decidido porque se ha encontrado con ese gol. El Real Madrid se encontró con la victoria. Messi ha demostrado en los partidos, sobre todo en los clásicos del Bernabéu, que siempre aparece y siempre es un jugador determinante y decisivo. En un partido que iba a decidir Messi. Vinicius, hay que seguir dándole tiempo, pero yo lo llevo diciendo desde que llevo. Es un futbolista que el don del gol no ha entrado en él. Porque Vinicius no tenía gol. Y además era el día. Hoy era el día, hoy era el día de que se acabara la liga. Para que se acabara la liga. Hoy en 90 minuti, la taberna rabia por el liderato blanco. Qué raro que alguien diga que el Madrid se encontró con la victoria, si todas se las encuentra. El Madrid ha ganado en liga 16 partidos, pero todos inmerecidos. Y el Barcelona ha perdido más del doble de partidos que el Real Madrid, que para la taberna también han sido inmerecidos. Bueno, pues el Madrid va líder porque en los momentos clave es el equipo que mejor aguanta la presión. Y precisamente de eso va el reportaje de Yonji. Veamos un avance. Te veo muy bien, te veo muy tranquilo, ¿no? Sí. ¿Eres persona tranquila? Sí, normalmente sí. Pero ¿y los partidos? Cuando hay partido del Madrid, ¿cómo te pones? ¿Nervioso, tranquilo? Me transformo. Te transformas, vaya. Totalmente. Vaya, estamos, ves como al final los nervios. Por ejemplo, te pitan un penalti que no ha sido. ¿Cómo reaccionas? Me como la tele. Madre mía, pero al día abocado. Sí, no, es impotencia. Presión es la que va a tener la prensa barcelonista en el programa de hoy. Les voy a dar tanta acera que van a tener para montar una tienda de velas. Bueno, pues estamos deseando verlo, Miki. Así que no os mováis porque nada, comienza 90 Minuti. ¿Puro broma estoy? Bienvenidos a 90 Minuti, un programa en el que nos gusta tanto el fútbol que cuando nos preguntan por nuestro clásico no decimos el padrino, decimos el Madrid-Barça con los blancos jugando de película. Mira que es una compañera de cine, es Graciela Álvarez Lobo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miki. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, empezamos una semana y no de cualquier manera. Y que lo digas, y que lo digas, con sueño, con mucho sueño, que ayer celebré tanto la victoria del Madrid y el liderato, que hasta vinieron a quejarse mis vecinos de abajo. Vale, y ahora me vas a decir que, y eso que vivo encima de un bar, ¿no? Mucho peor, encima de un piso de estudiantes de Erasmus. Uf, y no de una carrera cualquiera, no, de bellas artes. Que lo más bello que han hecho por las artes son esculturas con vasos de calipocho. Todas representan lo mismo. ¿El qué? Pues que sus padres les deberían haber dicho, ¡córtate ese pelo y búscate un trabajo a tiempo! Una lástima que escucharan a sus padres. Bueno, justo lo contrario que la narración del golazo de Vinicius al Barcelona, porque el Real Madrid es líder de la clasificación tras ganar 2-0 en el Bernabéu. Y así narraban en todo el mundo el gol que abría el marcador. El apoyo de Kroos. Kroos de nuevo para Vinicius, creo que ganó la espalda. Ahí está Vinicius, dentro, 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 dentro. ¡No, no, 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 no. Kroos returning it. Vinicius in the area, can you make the right choice? Oh, he does. Vinicius Jr. makes the breakthrough. One nil to Real Madrid. ¡Suscríbete! ¡Gana el Real Madrid 1-0 y se trepa lo más alto del campeonato! ¡Ja! Chúpate esa Willy Fox, que a ti te hicieron falta 80 días para dar la vuelta al mundo. Y a Vini solo un partido para darla con ese gol. Y es que da igual de la parte del mundo que seas, que la palabra crack en todos los idiomas se escribe Vinicius. Vamos, es que todo el Estadio Blanco celebró el tanto de Vinicius y en particular su compatriota Casemiro, que así vivió el golazo de su compañero. Es Vinicius, uno de los grandes protagonistas de este partido. Apostó Zinedine Zidane por él, por la verticalidad. Y salió en el once titular al final con gol para la locura del Bernabéu, para la locura, por ejemplo, de Casemiro. ¡Qué manera de celebrar! Primero se tira al suelo, parece que no se lo cree, pero es como un momento en el que echa fuera toda la tensión acumulada y contenida ahí dentro. Cuando salgo dentro del campo es lo que intento hacer. Yo intento hacer las cosas con el corazón y eso no hay explicación. Lo que siente, sobre todo el Vini, que merece mucho ese gol. Y claro, esas celebraciones no hay explicación. Es que sale del corazón y bueno, es lo que intento transmitir todos los partidos. Si es que es un crack hasta para las celebraciones. Eso tiene un nombre, implicación con el equipo. Esta gente es más profesional que el portero de mi finca, que lleva cinco días sin sacar los cubos del portal. Hombre, Miki, pero eso no es nada profesional. Ya, pero ¿qué? Entonces, ¿son más profesionales que él o no lo son? Pues sí. Es que ellos lo son tanto que no se me ocurría ninguna comparación que estuviera a su altura. Y bueno, que también sé que el holgazón de mi portero ve 90 minutos y quería que se diera por aludido. ¡Eh, Paco! Pero bueno, mira, quien más disfrutó del gol fue, como no podía ser de otra forma, el propio Vinicius, que tras el encuentro estaba exultante por la victoria y por formar parte del mejor equipo del mundo. Tony dio buen pase y que siempre hacemos ese entrenamiento y hoy salió y pude marcar. Siempre trabajo mucho y sabía que iba a llegar en el momento correcto. Porque juego en el mayor equipo del mundo y siempre quiero la afición feliz. Tranquilo, Vinny, que la afición está súper feliz contigo. De hecho, si me hubieses visto celebrando tu gol, estarías entre encantado por tener a la gente contenta y asustado por tener a un lunático como fan que celebra los goles rompiéndose la camisa. ¡A lo Hulk Hogan! Bueno, y por si fuera poco, el brasileño batió un curioso récord que nos recordó este aficionado por Twitter. Dice Vinicius Jr., con 19 años y 233 días, se ha convertido en el jugador más joven en marcar en un clásico de liga en el siglo XXI, superando a Messi, que lo hizo con 19 años y 259 días. Y también es el más joven en retratar a toda la taberna, porque se pasan el día diciendo que no tiene gol y ayer se les debió quedar la misma cara que al tío que dijo que Parásitos iba a ser un fracaso porque las pelis de coreanos no interesan a nadie. Sí, que por cierto, de nada España. Sí, es que no sé si lo sabes, pero esa peli la traje yo a los cines de aquí. ¿Qué dices? Qué bueno, ojo, Miki, está muy bien. Hombre, ¿qué quieres que te diga? Yo tengo un don para detectar el éxito. Además, que las pelis de bichos siempre me han interesado mucho. Esto... no hay bichos, Miki. Vamos, que la película se llama Parásitos, pero que no salen parásitos en sentido literal. ¿Eh? No, ya, ya, ya. Digo bichos por los personajes. Es que en Corea se les llama a los actores así, bichos, bichos. Ya, claro, en fin. Bueno, que tras el tanto de Vinicius, el que cerró la cuenta goleadora fue Mariano, que batió a Ter Stegen cuando apenas llevaba, ojo, 50 segundos en el terreno de juego. Bajar arriba la pelota, espalda... Vamos, que se va Mariano, se va Mariano. Mariano dentro del área, Mariano, 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 Mariano Un minuto en el campo y sentencia al partido. Eso sí que es una entrada triunfal. Y no la de Simba en el musical del Rey León. Pues no resulta que no son animales de verdad, que son tíos que van disfrazados. Para eso podía haber hecho yo de Simba, que el León también te lo abordo, mira. Lo clavas, Miki. Bueno, en definitiva, que el Real Madrid cuajó un gran partido en todas las líneas del campo. Una actuación coral con la que el técnico Zinedine Zidane se mostró así de satisfecho en la rueda de prensa tras el partido. Yo creo que merecemos nuestra victoria, pero por todo lo que hemos hecho. Yo creo que defensivamente, ofensivamente. Primero es defender, bien defender juntos. Y luego sabemos que nosotros podemos en cualquier momento tener oportunidades de hacer goles. Y la segunda parte ha sido bien clara para nosotros. Al final, yo voy a contar con todos y hasta el final, porque son ellos que todas las semanas se preparan, se luchan y se merecen tener de todas formas oportunidades de jugar. Hombre, es que para no estar contento, recuperamos el liderato. Portería, cero y dos golitos. Uno de ellos de Vinicius, además, que con lo que han rajado en la taberna de él, con poner en el programa de hoy solamente su gol en bucle, ya retratamos al 99%. No te preocupes, Miki, que luego en el mediapunt haremos mucho más que eso. De momento, lo que vamos a hacer es escuchar a otro de los protagonistas del partido, Tivo Courtois, que encajó a una gran actuación. Creo que ganar un clásico es siempre bueno. Todo el mundo lo ha dado 100% y cuando han podido pasar, por ejemplo, la carrera que Marcelo se pega para robar la pelota a Messi, ha sido muy, muy bueno. Y eso, ahí se nota el aliento del equipo para los 94 minutos que había. Y para nosotros es clave el Bernabéu. Si ellos nos apoyan así, podemos hacer grandes cosas. Yo creo que hoy han estado increíbles, pero no podemos olvidar que en la Liga aún hay 12 partidos, que la semana que viene jugamos en Betis, que todos sabemos que es un campo complicado, pero si queremos ganar la Liga, hay que ganar en esos campos. Vaya porterazo que está hecho Courtois, que igual te saca una mano imposible, que te hace una declaración brillante. Yo siempre que sé que va a jugar, preparo el maíz. Así hacemos los dos lo mismo durante el partido. Palomitas. Bueno, y el clásico, además de para recordar a todo el mundo que a este equipo nunca, nunca se le puede dar por vencido, ha servido para que varios jugadores del Real Madrid alcanzasen récords individuales. Benzema, por ejemplo, que alcanzó los 500 partidos con la camiseta del Real Madrid y ya está en el número 14 de la clasificación histórica. Isco, por su parte, cumplió 300 partidos con el Madrid, 200 en Liga y 200 partidos con la camiseta blanca. También los cumplió Lucas Vázquez. Y además, Florentino Pérez quiso regalar una camiseta conmemorativa a todos ellos. Enhorabuena a todos. Que, por cierto, dentro de poco habrá que dárselo a alguno más, porque a este que está aquí le faltan solo 52 programas para los 600. Así que aquí espero mi camiseta del Real Madrid. Miki, en 90 minutos hay mucha gente que cumple 600 programas, no solo tú, los guionistas, por ejemplo. ¿Los guionistas? Sí. ¡Hombre, Graciela! No hay camiseta de fútbol XXXXXL. Y aunque ponga 600 en la espalda, esta gente tiene más talla que dorsal. Mejor que nos manden una magdalena y ya la reparto yo. Eso les hará más ilusión. ¿Y el Madrid lo ha decidido porque se ha encontrado con ese gol? El Real Madrid se encontró con la victoria. Messi ha demostrado en los partidos, sobre todo en los clásicos del Bernabéu, que siempre aparece y siempre es un jugador determinante y decisivo. En un partido que iba a decidir Messi. Vinicius, hay que seguir dándole tiempo, pero yo lo llevo diciendo a ver qué llegó. Es un futbolista que el don del gol no ha entrado en él. Porque Vinicius no tenía gol. Y además era el día. Hoy era el día. Hoy era el día de que se acabara la liga. Para que se acabara la liga. Hoy en 90 minuti, la taberna rabia por el liderato blanco. Y la jornada de este fin de semana ha sido redonda para el Real Madrid porque el equipo de baloncesto también ganó, en este caso, al Unicaja por 88 a 92 en Málaga. Muy buenos saludos desde el Martín Carpena en donde va a dar comienzo el partido que va a enfrentar al Real Madrid y al Unicaja. muy atento Usman Garoba para hacerse con el rebote. Jaycee, Jaycee, Jaycee. The Silent Killer que anota su tercera canasta. es para Rudi, el extra pass, Trey Tonkins, mano de seda, triple. Llegando Trey Tonkins. Vamos, Rudi. Rudi, Rudi que se estrena, como no podía ser de otra forma con un triple. Mira que pase mirando el tendido. Bárbaro. Vaya canastrón de Eddy Tavares. Por lo menos de Unicaja. Ahí la tienes, el chaval. Qué barbaridad. No se acabó el partido. Al final, tanto ganará todo el mundo nos van a coger manía. Y en este caso, mira que Unicaja me cae bien, porque yo jugué muchos años en una liga de fútbol sala de mi barrio y mi equipo se llamaba el Unicaja de Botellines. Mi caja de Botellines. ¿Es buenísimo o no? Vamos, buenísimo. No bajéis ni un día. Yo iba directamente a los Botellines. No, sí. Ya decía yo que no te veía jugando al fútbol sala, Miki, para qué te voy a engañar. Dame un minuto antes de seguir para recordar a nuestros espectadores que estamos en las redes sociales. Nuestro Twitter es arroba 90 minuti rmtv. Decidnos qué os está pareciendo el programa de hoy, por favor, que además en el Media Punta venimos cargaditos de risas. Nuestro programa es como el Carnaval de Cádiz. Muchas risas y un montón de vídeos de gente que se tiene que quitar la careta. Sí, señor. Buena reflexión, Miki. Bueno, y antes de recibir a Nacho en el Media Punta vamos con un reportaje porque si los futbolistas blancos aguantan la presión en los grandes partidos pues nosotros hemos querido saber cómo hace la gente para aguantar la presión en sus trabajos. Eso es lo que ha preguntado hoy John G. Arenas. Todos sabemos que los futbolistas soportan mucha presión pero ¿y los aficionados? Porque aunque no tenga la taberna detrás dando la tabarra sabemos que hay cuñados que son muy pesados incluso bares donde el ambiente es muy hostil. Por eso hoy los nervios del aficionado la presión, las cositas. Te veo muy bien, te veo muy tranquilo, ¿no? Sí. ¿Eres persona tranquila? Sí, normalmente sí. Pero ¿y los partidos? Cuando hay partido del Madrid ¿cómo te pones? ¿Nervioso, tranquilo? Me transformo. Te transformas, vaya. Totalmente. Vaya, está, como al final los nervios. Por ejemplo, te pitan un penalti que no ha sido. ¿Cómo reaccionas? Me como la tele. Madre mía, pero ¿ahí abocado? Sí, no, es impotencia. ¿Uñas? ¿Muerdes? No, soy más de agarrarme al cojín, la verdad. De aferrarme al cojín, sí, sí. ¿Las panel le dices? Sí, le grito al cojín más que a la tele, sí. ¿Es siempre el mismo cojín o utilizas cojines distintos? El mismo, el mismo, siempre el mismo. Hay cojines que se les quiere mucho. Sí, ojoder, lleva toda la vida contigo, ¿no? ¿Te llevas el cojín cuando vas al estadio para seguir charlando con él? Yo soy de Pamplona, así que en el Sábar los cojines no están muy bien vistos, pero hay que decir que el cojín es cosa de casa, en el Sábar sí que son las pipas y las bufandas. Vale, cada cosa en su sentido. Oye, ¿y para picar algún snack que te relaje, tortilla de pan? Pues me gusta, tío, hacerme mi buena lenteja, macho, porque claro, para luego pillarte el ciego tienes que tener algo ahí dentro, claro, que si no, ya yo vivo solo, la mamá no me trae la comida a casa. ¿En el campo, en un bar o en casa con la familia? No, en el campo, totalmente es diferente la afición y todo es... La entrega es distinta. Claro, eso. ¿Tú en el campo? Igual, y más en el Bernabéu, obviamente. ¿En el hogar blanco? Claro. Cuando son partidos importantes prefiero verlos en casa, porque así le presto más atención. Luego ya en el bar, pues eso sí, no te estás jugando a nada importante en el bar. Se te va la vista más a las cañas. Efectivamente. ¿En casa con dos aficionados de tu equipo o permites la entrada de algún contrario? No, no, de hecho soy el único de mi equipo, todos son contrarios en mi casa, así que por eso mismo tengo que defenderme. Qué presión, ¿no, niño? Bueno, pues sí. ¿Cómo lo llevas eso? Es duro, es duro. ¿Cuál es el partido más nervioso que recuerdes? ¿Algún momento que hayas dicho es que no podía, me comí las uñas, me comí los muñones? La primera final de la Champions entre el Atlético y el Real Madrid. ¿Cómo fue eso? Dura. ¿De qué equipo eres? Soy del Atlético y entonces, más dura aún. Lo dejamos aquí, no queremos hacer sangre. Muchas gracias. Hola Mario, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gimme five. le preguntamos a Mario. Sí, sí, sí. ¿Te pones nervioso viendo los partidos de tu equipo, Mario? No, para nada. ¿Tú cuál ha sido el partido que más nervios has pasado? Uf, el de Liverpool. Ay, ay. Estaba ligando y yo quería ir a la final y que me, uf, no pudo ser, pero ¿y por qué no fuiste a la final? Porque la jugó otro equipo. Perdóname, de verdad, tengo un despiste. Eres un tío sereno. Sí, sí, sí. ¿En qué equipo eres? De Atlético de Madrid. Vaya, hombre. Soy el Madrid, él es mi hermano, pero siempre juntos. ¿Soy hermanos? Hermanos. Madre mía, ¿Cómo son esos derbys? No, muy bien, muy tranquilo, siempre hay el máximo respeto, la familia primero o el fútbol segundo. ¿Cuál ha sido el partido en el que más nervios has pasado, que tú recuerdes? Pues, ¿qué te voy a decir? Lo dejamos ahí, ¿no? Sí, lo pasamos muy mal los dos en el sofá viendo el partido. Claro. Imagínate, él campeón, yo todavía no, gol de Ramos, ahora yo campeón, él no. La noria del sentimiento familiar, ¿no? Cuando estaba uno contento, el otro triste y luego al revés. Y tampoco quería celebrarlo a más y me dijo, ojo de pobrecillo de mi hermano. Ese día, los padres, vuestros padres, ¿se centraron más contigo en el festejo o te cuidaron de ti por la tristeza? Mi madre del atleti y mi padre del Madrid, uno con cada uno y ya está. Y fuera. Así queda todo en casa, muy bien, chaval. Bueno, chicos, pues esto ya estaría y además voy a dejarlo ya porque de tanto hablar de presión y de nerviosismos, estoy yo que me subo por las paredes. Piensa en algo relajante, John G, piensa en algo relajante en el córner del Liverpool. Venga, ya estoy feliz. Hasta luego, y vamos ahora con un hombre que piensa que un clásico es su Seat Panda del 82 y aún así es nuestro media punta el es Nacho Gómez Hermosura. Buenas noches, Graciela. Muy buenas noches, Nacho. ¿Qué tal? Buenas noches, Miki. Panda, ¿eh? ¿Has visto? Bueno, hoy os traigo una sección que bien podría ser un postre. Porque me voy a quedar helado. No, hombre, no. Te lo digo porque nos vamos a reír a carcuajadas, ¿eh? ¡Ah! Y es que desde la taberna se las prometían muy felices de cara al clásico, tanto pues que llevaban toda la semana malmetiendo y por eso les hemos dedicado una sección que se llama Sé lo que malmetisteis la última semana. Sé lo que malmetisteis la última semana. Pues sí, efectivamente, durante la semana pasada periódicos como Marsa pues ya daban por ganador del clásico al Barcelona con artículos como que el Barça venía a por su manita. Mientras que en Sport Lluís Mascaró nos hablaba de que sería un clásico para hundir al Madrid y que el partido será lo que Messi quiera. ¡Ay, Mascaró! Necesitas mucho más que un clásico para eso. Necesitas un par de siglos como poco. Intentar hundir al Real Madrid es como intentar hundir un balón de playa en el agua. Es imposible. Cuanto más te esfuerzas en intentar hundirlo, más disparos al hacia arriba y más alto llega y para muestra ¡Una clasificación! ¡Arrea! Pero Mascaró no ha sido el único en utilizar el manido argumento de será lo que Messi quiera. Lo hemos visto también en Asport que publicaba este Messi llega a su jardín o en Mundo Deportivo donde amenazaban que viene, que viene o de nuevo en Sport con este Messi en el Bernabéu como en su casa. Claro. Hombre, pues como en su casa sí que estuvo, la verdad. Típico dominguito de no hacer nada en toda la tarde. Cenarse un par de buenas mandarinas e irse a la cama bien tapadito. Nos faltó leerle un cuento, la verdad. Pues sí, mira. De hecho, el cuentecito de que Messi se sale en los clásicos empieza a olería un poco porque la realidad es que el argentino lleva cinco clásicos sin marcar ni asistir y desde 2017 no rascabolan el Bernabéu. Vamos, que la prensa barcelonista lleva tres años de cuento y de no mirar la estadística. Vamos, que en los últimos clásicos los del Madrid han dejado a Messi más seco que el pollo que me he comido hoy en el comedor. Bueno, el pollo se me ha caído en el plato de sopa hoy ha hecho así no ha quedado ni gota de la sopa solo los fideos. Al final me he comido una especie de fideuá blanda de pollo repugnante. Se me quita el hambre solo con oírlo. Y aún así seguro que te ha sabido mejor a ti ese mejunje que acaba de contarnos que a la taberna la actuación de Messi de anoche porque antes del partido había unanimidad en que sería él solo quien decidiera el duelo. Al final lo tienes que resumir en qué momento llega Messi. Messi ha demostrado en los partidos sobre todo en los clásicos del Bernabéu que siempre aparece y siempre es un jugador determinante y decisivo. Lo que pasa que Messi llega fino. Y ese es el gran aval que tiene el Barcelona que tiene al mejor jugador del mundo nada más. En Liga Messi siempre compite. Depende del domingo por la mañana cómo se levante Messi porque yo creo que ahora mismo es el único de los 22 que puede marcar una diferencia. Y evidentemente el factor diferencial principal es Messi. Es decir, el Madrid no tiene a ningún jugador que se acerque a esa capacidad resolutiva de producción, de generación, de improvisación. Si Messi está enchufado el partido del Barça cambia y depende cómo usted esté o las ganas que tenga de ganar el partido desde el principio. Si está Marcelo cojo a Messi y lo envío a la banda. No te vayas tanto al centro, vete a la banda a la banda de Marcelo porque por ahí Messi puede hacer estragos como se lo ha hecho durante toda su carrera. Mira qué gracioso que se vaya por la banda de Marcelo, dice. Claro, porque es fácil marcharse de Marcelo como ya quedó claro anoche, ¿verdad? Anda que... La próxima vez que quieran meterte a Mister, Albert Fernández, mejor espérate a que hagan un concurso de belleza en directo gol. Pues sí, porque como bien decía Miki, anoche Messi tuvo ocasión de cruzarse con Marcelo en una carrera en la que el argentino se hubiera plantado solo frente a Courtois de no ser por el lateral brasileño. Carlos, sí falta, sí falta, que no pasa nada. ¡Ah! ¡Messi! ¿Cómo puede filtrar ese pase? ¿Cómo puede filtrar? ¡Bien, Másalo! ¡Bien, Másalo! ¡Bien, Salud! ¡Bien, Salud! Y las estadísticas lo que dicen es que igual es Messi el que no podría cubrir a Marcelo porque como vemos la punta de velocidad del brasileño es más de un punto superior a la del argentino. Mira, pues se ve que estos dos en carrera están exactamente igual que en la liga. Con Marcelo un puntito por encima. Y aquí termina, sé lo que mal metisteis la última semana. Sé lo que mal metisteis la última semana. De nuevo para Vinicius quedó que gana la espalda. Ahí está Vinicius. Dentro, 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 dentro. ¡No, no, no, no! ¡No te parís! ¡Gol! 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 Pero, Soria, ¿qué te pasa? Soria. No puedes hablar. Se me ha ido por otro lado. Salte, Soria, sale un poquito. Se me ha ido por otro lado. Sí, sí, vete por otro lado. Salte un poquito, Soria. Soria, ¿quieres que hagamos una pausa todos, Soria? Soria, paramos por ti todos. Como acabamos de ver, la prensa barcelonista va prácticamente por segura la victoria a Cule. Pero no solo no ganaron, sino que se quedaron bastante fastidiados, como demuestra, por ejemplo, la narración del gol de Mariano en Raku. Compte ara l'anticipació, aquest que és Mariano, la centrada, no, la rematada i el gol. Gol de Mariano, que s'ha anticipat per la dreta, ha guanyat l'esquena i ha estat a arribar i moldre perquè acabava de sortir al terreny de joc amb molt poc angle, ha superat Ter Stegen i ha marcat el segon i definitiu gol. Raial Madrid 2, Barça 0, el Barça perdrà el clàssic, el Madrid recuperarà el lideratge de la Lliga. Mariano, la centrada, no, la rematada i el gol. Ja repiten la coletilla hasta cuando no toca. Debe ser su frase para las derrotas más dolorosas. Y menos mal que las mesas no tienen sentimientos, porque la de ese estudio tendría que estar temblando de miedo, en plan, venga, dame el golpe ya y acabemos con esto. Bueno, el que sí que tiene sentimientos es Gonzalo Miró. En concreto, frustración, envidia y resquemor, que es lo que desprendían sus palabras cada vez que hablaba del partido. Es un partido que no ha visto nadie, porque ni he visto la peor versión del Barcelona en los últimos seis años, ni he visto a un Messi absolutamente desaparecido, ni he visto un baño de Ciudadana Setién. Podría haber ganado cualquiera, yo creo que era un partido de empate y el Madrid lo ha decidido porque se ha encontrado con ese gol en propia puerta, claramente, de Piqué. Se le notaba rabioso, ¿eh? Me recuerda al típico niño pequeño que se enfada cuando las cosas no salen como él quiere. Y viendo la clasificación algo me dice que está pasando exactamente eso. Seguro que ahora está en su casa así, de brazos cruzados, diciendo que no a todo. Gonzalito, ¿quieres cenar? ¡No! Si hay hamburguesa que... ¡Hasta que no pierda el Madrid, no como! Bueno, pues de un humor parecido estaban J. Jordi y Cristóbal Soria en el chiringuito que, oye, no levantaban cabeza tras la derrota de su Barcelona. Me da rabia perder. Me da muchísima rabia perder contra el Madrid, pero lo que me da rabia, me da, y esto sí que es que no puedo, no puedo, no puedo, es que hoy teníamos una oportunidad de oro para machacar al Madrid. Y esto de verdad es que me da una rabia y es que no puedo, no puedo. Me da rabia perder, me da rabia perder contra el Madrid, pero la oportunidad que ha perdido el Barça hoy, porque sinceramente creo que el Barça ha tenido 70 minutos que hemos jugado bien, pero teníamos todo a favor. y salir del Berrao y que te marquen dos goles Vinicius y Mariano, de verdad, me da mucha rabia. Hoy era el día, hoy era el día de que se acabara la liga, completamente, era o doble o nada, a vida o muerte. Era el día, lo han tenido contra las cuerdas, han tenido cuatro ocasiones, se les ha parecido a la Virgen. De hecho, no he puesto... ¡Ah! ¡Qué injusto, hijo! Era el día hoy, Pedrerol, hoy era el día, le han pasado por encima. Sé que no está bien alegrarse del mal ajeno, pero como estos dos señores se dedican a celebrar cada derrota del Madrid, verles ahora sí pues me hace más feliz que sí, que si me encontrase una lámpara mágica y el genio me concediese el deseo que siempre he soñado. ¿Te lo digo cuál es? Hombre, sí. Siempre he querido tener 364 días de asuntos propios al año. Bueno, ¿y por qué no 365? Pues porque necesito un día para ir al trabajo y restregárselo a mis compañeros. Lo mejor del premio es compartirlo, ya lo dice el anuncio de la lotería. De verdad, yo creo que así no era, pero bueno. Más contento que Soria y J. Jordi estaba Edu Aguirre que disfrutó con la victoria del Real Madrid y con el juego de los de Zidane. Sensación de que este Madrid no tiene límites, José, este Madrid no tiene límites. O sea, le ha pintado la cara al Barça, le ha pegado un baño en la segunda parte al Barça como yo hacía mucho tiempo que no veía. Casemiro espectacular, cross brutal, espectacular Marcelo, Vinicius se lo merece más que nadie. Este gol Vinicius se lo merece. Vinicius es madridismo, José. Levanta al público. Puede elegir bien, elegir mal, pero lo que genera Vinicius es un peligro constante. Y se ha reído la gente de Vinicius demasiado. Cuando tú escupes para arriba, al final te cae. Y el chiquitito, ¿dónde estaba Messi? ¿Dónde estaba el chiquitito? Su santidad, ¿dónde estaba hoy? ¿Sigue perdiendo balones? ¿Está Messi siguiendo perdiendo balones en el videocampo? Llámale, Soria, que el partido ha acabado, que se puede ir a Barcelona. Que Messi hoy no ha aparecido. Mirada al suelo, a rascarse la barbita y a casa. No sé si quedarme con la lectura del partido de Edu o con los caretos que pone J. Jordi mientras tanto. ¿Eh? ¿Lo habéis visto que parece un conejo cuando le dan las largas? Se ha invitado un camino a curas por el monte. Una pena que acabe de pasar el carnaval porque con esa cara se podrían hacer unas caretas maravillosas. Bueno, guárdalas para Halloween, que sirven igual. Bueno, como bien decía Edu Aguirre, la segunda parte del Real Madrid fue espectacular por el fútbol, la entrega y el corazón que pusieron nuestros jugadores y también gracias a una afición que se dejó el alma animando y llevó en volandas a su equipo hasta la victoria como reconoció el capitán Sergio Ramos tras el partido. Juntos somos mucho más fuertes y hoy cuando apretaba el Bernabéu yo creo que eso se nota y el rival lo acaba notando. Por lo tanto, qué mejor manera de volverle con una victoria en un clásico a nuestra afición. Esta victoria, esta alegría y yo creo que hoy nos volvimos a reencontrar, nos volvimos a fusionar con nuestra gente y yo creo que al final cuando el Bernabéu aprieta también es un club muy importante a nuestro favor. Qué bien lo estamos pasando. Y lo que nos queda vamos a parar un momentito para la vuelta de publicidad veremos cómo la prensa barcelonista trata de desmerecer la victoria del Real Madrid en un despliegue de colaboradores jamás visto en 90 minuti. No os perdáis la sección Los Cracked Drácticos. No os lo perdáis que está genial y además volvemos enseguida a estos 90 minuti. Y... Ya estamos aquí de vuelta en 90 minuti. Bueno y como viene siendo habitual cada vez que el Real Madrid gana un partido lo que suele hacer la prensa barcelonista es restarle méritos a la victoria blanca. Pero como esta es una victoria muy especial pues hemos invitado a muchos de los colaboradores que habitualmente pasan por aquí por 90 minuti a que nos den su opinión sobre el partido. Así que aquí empieza Los Cracked Drácticos. Los Cracked Drácticos. Y en el apartado de restar mérito al Real Madrid empezamos con las declaraciones del jugador del Barcelona Gerard Piqué en las que desprestigia al rival que le acaba de ganar en el campo. Escuchamos también la ejemplar respuesta de Sergio Ramos al central catalán. Uno de los madridis que transmitía peores sensaciones desde que estoy aquí porque no presionaban teníamos el control absoluto de la pelota y no hemos aprovechado las ocasiones. Bueno, respetable al final la opinión de todo el mundo. Yo firmaba este resultado en todos los clásicos incluso pasando por esa primera parte no tan mencionada. Pero bueno, al final el planteamiento de la primera era distinto al de la segunda y decidimos dejarle el balón y el control del juego al Barcelona intentando pues meterlo atrás esperándolo a ver si alguna contra le hacemos daño intentar que no generaran ese tipo de espacios entre líneas y en cierto modo lo conseguimos. Tenían el control del juego pero quizás con poco peligro. Bueno, y para que nos dé su opinión a este cruce de declaraciones pues contactamos con nuestro primer crack tedrático el mayor experto en no tragarse tonterías Alberto Micote vaya tela no veía un intento de provocación así en mis 80.326 años luz de profesión está muy feo despreciar así al que te gana porque si es el peor Madrid que has visto y te han adelantado en la clasificación ¿qué dices de los que están por abajo? ¿eh? ingeniero Ahí, ahí, ahí ahí lleva razón eso no lo ha pensado muy bien antes de llorar Piqué Yo llevo razón siempre menos mal que Ramos está más rápido que la comida que se zampa mi sobrino que no es que se alimente mal es que el precio de las cosas las calculan hamburguesas de un euro y no solo eso es que los decimales los calculan nagues Bueno, pues aunque claramente esas declaraciones olían a rabieta de mal perdedor pues hay quien todavía salió a defender a Piqué oye, eso sí el que lo hizo fue Lama así que sorpresa pues ninguna Es que yo creo que él en cierto modo en el palo que le pega al Madrid se lo está pegando más grande al Barça Sí, claro Está diciendo con lo mal que está este Madrid imaginaros cómo tenemos que estar nosotros para no ganar Alucino Pepinillos Lama con tal de no defender a los blancos es capaz de elaborar teorías que no se las traga nadie pero nadie nadie ni el del restaurante que fui a salvar que tenía toda la comida congelada pero toda pero bueno a ver eso tampoco es tan raro en su programa ¿no? Sí que es raro sí porque estaba literalmente congelada pero recién salida del arcón cuando me la pusieron en el plato no veas cómo estaba era tan viejo que yo lo llamaba el arcón milenario el caso es que van y me ponen unos palitos de merluza y congelados y me sueltan ¿no querías pescado fresco? ¡Hala! Ahí lo tienes Bueno pues muchísimas gracias señor Vicote vamos ahora a escuchar la manera de desmerecer de Carlos Martínez una vez más una victoria del Real Madrid a ver qué opina nuestro siguiente experto ¡Hala! Pues ha tenido hoy también un poquito la pista de la fortuna que le faltaba a la hora de marcar porque un gol ha sido autogol de Gerard Piqué y el otro también ha tenido cierta fortuna en el desenlace Bueno pues conectamos ya con el siguiente crack tedrático señor Turras González ¿qué tiene que decir al respecto? A ver si no es solo que fuera por fortuna es porque estaban los once del Madrid y todo el partido en el campo si llego a arbitrar yo bueno habría usado tanto en el silbato que más que un partido iba a parecer aquello los carnavales de Cádiz que les habría expulsado hasta el que vende los bocatas en el Bernabéu ¿eh? ¿a quién no le puedes dar la botella con el tapón ahora? ¿listo? ¿a quién? Toma 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 Carlos Martínez tiene razón el Madrid tiene fortuna lo que pasa es que no se te tiene que notar que no quieres que gane el Madrid haz como yo raja cuando ya no estés en activo que ya no necesitas ser objetivo mira Carlos Martínez expulsado también ¡hala! Bueno pues muchas gracias señor Turras González ha estado muy en su línea y sigamos con todos aquellos que siguen desmereciendo la victoria del Real Madrid porque sí escuchemos ahora a Roberto Palomar la presión del Madrid que yo no digo que sea fácil hacerla pero ha sido muy básica o sea tampoco ha sido un cambio táctico del Madrid ha sido mucho anímico ha sido uno contra uno exactamente pues muy muy de baloncesto con ganas con decisión con determinación sí pero estoy de acuerdo con Paco que hay un cambio de temperatura ahí en el partido que seguramente cuando lo de Isco ahí cambia algo no sé abren las ventanas o no sé qué pasa ahí que el equipo se enciende conectemos con nuestro siguiente cracktedrático por opinar sobre lo que acaba de decir Palomar y para analizar esta excusa tan sobrenatural quién mejor que Míker Jiménez que nos tiene que decir Míker pues podría decir muchas cosas muchos enigmas muchos misterios por ejemplo el chupacabra eso ¿por qué? con la cantidad de sabores que hay de caramelos ¿realmente te gusta más chupar una cabra? ¿qué te pasa? más que un ser de otro tiempo eres un ser de ser asqueroso y lo que es de ser mal analista es lo de Roberto Palomar el Madrid presionó de una manera abrumadora con un despliegue físico en el campo abracadabrante y eso lo ve hasta el fantasma de mi tío Curro que no veía ni tres en un burro bueno que no ve porque está vivo lo que pasa es que desde que se puso pelo en Turquía se le ha subido la autoestima y se ha vuelto un fantasmón pues nada muchas gracias Míker vamos a ver qué opina el siguiente crack tedrático de estas declaraciones de Jesús Gallego para desmerecer una vez más la victoria blanca los Madrid-Barça de hoy tienen menos calidad que los de hace cinco o diez años Gallego yo creo que sí al menos el de hoy sin duda alguna hoy el mejor del Madrid ha sido Courtois y el mejor del Barça no sabría ahora mismo a quién elegir había clásicos en los que había cuatro o cinco jugadores superlativos y hoy no lo hemos visto yo creo que sí ninguno de los dos equipos que hemos visto hoy en el Bernabéu asusta pues nada ahí tenemos la última excusa de la prensa barcelonista para desmerecer la victoria del Real Madrid a ver usted qué opina Miki Estrada hola pichona pues mira estoy totalmente de acuerdo uno de los peores clásicos pero de los peores cualquiera que gane el Madrid es un mal clásico y Gallego lo sabe tanto como yo el Madrid no tiene ningún mérito ninguno me parece una teoría muy acertada y yo vengo a completarla con una información de última hora una información que puede levantar ampollas si es que atención a la noticia porque el Madrid ganó gracias a que en el autocar de los jugadores del Barça antes del partido les pusieron el Rey León y acabaron todos muy tocados con la muerte de Mufasa tanto que no es ya que salieran hundidos del partido es que ni se rieron con Timón y Pumba lo cual explica por qué Vinicius y Mariano cogieron el Timón y Pumba ¿qué te parece la historia Pichona? pues mentira la verdad bueno la de vueltas que le dais con tal de no decir que el Real Madrid fue mejor y eso también le pasa a Kim Dumenek alguien a quien la derrota del Barcelona de ayer pues le dolió especialmente y que hasta fue capaz ojo de reconocer que su equipo está muy lejos del nivel del Real Madrid yo yo creo que así el Barça no va a ninguna parte o sea es muy difícil hacer algo cuando no hoy no te alcanza ni a 70 minutos cuando llega al 70 minutos el minuto 70 y desconectas bajas la intensidad no sé en qué pensaban no sé qué le puede pasar por la cabeza a un jugador del Barça para el minuto 70 desconectar como han hecho hoy y que y que no haya un plan B ni un plan C sensación de que a mí Setién no me ha aportado nada nuevo desde que ha llegado estoy un poco desilusionado hay que admitirlo o sea que alguien me diga algo que haya sido distinto respecto a a Valverde o sea de hecho veo a Setién y veo a Valverde sinceramente buenas noches qué bueno verle mi Kim Dumenek ¿ya se ha recuperado? no no vaya estoy mal pero mal de verdad no mal como cuando te das con el meñique en la pata de la mesa no ni mal como cuando tienes que salir de casa con solo el 10% de batería al móvil no ni siquiera estoy mal como cuando te estás duchando y alguien abre el grifo de la cocina hoy posiblemente sea el peor día de mi vida pero de verdad no es tan grave de verdad anímese que de todo se sale de todo de todo salir de esto es más difícil que salir de una escape room de esas pero es que vosotros no visteis el baño que nos dio el Real Madrid ayer hubo momentos del partido que con el baile que nos estaban dando parecía aquello una discoteca ayer fue el peor día de mi vida el chirlazo que metiste no te lo perdonaré jamás Vinicius pero jamás ahora voy a necesitar un helado del tamaño de un barril de cerveza para superar todo esto no sea exagerado aquí le animamos nosotros o le debemos llorar más de cerca que es más gracioso además que por muy debajo en que esté no nos va a dar pena que usted como está está fastidiado que usted aunque estén tristes es capaz de decir cosas tan feas como estas de los jugadores del Madrid yo no lo perdono y te gana un Madrid con insisto Vinicius con un Benzema que está fatal que no marca nunca con Isco y te gana el Madrid hoy 2-0 a recuperar nunca yo esto no me recupero mai no remonto no remonto con permiso me sentaré aquí siéntese haga el favor a ver es que no nos habéis dejado marcar ni un gol ni uno a los dos clásicos de este año ni un gol en 180 minutos no nos habéis dejado ni un gol no grite así por favor es que me va a dejar sorda no os lo merecéis no os lo merecéis ni un gol eso es egoísmo que os costaba dejarnos un golito nada más uno de nada uno pequeñito pequeñito la culpa es del Courtois ese con sus parabones que mala leche tiene el tío ese oye yo yo creo que esto ya no lo remonto pero no lo remonto ni poniéndome un disco de Enya nada 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 la irlandesa lo tienes hombre ese le tenía a todo el mundo watermark pero no se vaya usted por las ramas no se vaya por la rama no me líe no se escaquee que a nosotros no nos da ninguna pena con su lágrima fácil lo sé que menosprecia usted a Isco y a Benzema y ayer por cierto en muchas ocasiones los protagonistas fueron precisamente Vinicius Isco y Benzema cierto vamos que el Madrid pudo haber goleado pudo pudo el balón de Isco 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 la pone arriba que parada Carvajal Carvajal le está tomando saca el centro arriba el balón y el balón que parada y saca la defensa otra vez cruz, cruz, cruz que la pega arriba y está dentro del área se enreda pero llega Vinicius Vinicius hay Vinicius hay que saca es increíble ha sacado a Ter Stegen madre mía ahí está Karim Benzema Benzema con Carvajal que llega la defensa llega la defensa viene Dani Carvajal para la pelota Carvajal y Carvajal fuera arriba ¿Por qué me ponéis esto? ¿No veis que sufro? ¿No veis que antes de ser Tuliano soy una persona humana? ¿Acaso voy yo y os pongo el vídeo de vuestra primera comunión para que veáis las pintas que teníais? ¿Os grabo yo recién levantados y luego lo saco en el Instagram? No no lo hago pues vosotros igual lo paso peor viendo este vídeo que Roberto Gómez viendo un documental de veganos Oye que Roberto Gómez dice que es vegano Sí, claro ¿No? Sí y si Roberto Gómez es vegano yo soy invierno Dios que ni los chistes me salen No, no es verdad es verdad que no tiene usted demasiada gracia aunque a nosotros nos la hace eso sí es verdad curiosa paradoja de todas formas aparte de contar chistes hay otra cosa que tampoco se le da demasiado bien que es hacer predicciones ¿No se acuerda de lo que dijo justo antes del partido? Ay Creo que va a ver Real Madrid cero Fútbol Club Barcelona dos el mejor del partido Lionel Messi Cuchitini el peor del partido Carvajal No doy una No he acertado ni el reintegro Soy más malo en esto que un plato de brócoli sin sal Acierto menos que el rapel una quiniela Tengo menos vista que uno que se está echando la siesta Menos mal que me he traído el pañuelo mediano Aquí lo tengo Perdón Sí Hombre lo que usted llama pañuelo mediano viene a ser una toalla ¿Cómo es tan grande? El grande Tengo otro más grande que lo usaré el día que el Madrid gané la liga Lo tengo encargado ya Me tienen que traer en barco las telas desde Tailandia Madre mía Bueno pues con lo que usted llora Tailandia Qué bien Suena verdad Tailandia ¿no? No, no Tailandia Bueno Si le parece proseguimos Sí Proseguro Bueno Que digo que con lo que usted llora no sé si le va a dar con ese encargo que le va a venir de Asia Con esto hemos terminado nuestro análisis del partido de ayer con los más ilustres colaboradores del panorama español Esto ha sido amigos Los Cracktedráticos Los Cracktedráticos Con Vinicius ¿Cuándo contamos? ¿Cuándo contamos con Vinicius? ¿Y Vinicius ¿Para cuándo? ¿Para cuándo Vinicius? De nuevo para Vinicius Que da que gana la espalda Ahí está Vinicius Dentro, dentro, dentro ¡Vinicius! Ahora toca estar tapadito Bueno, si hay un protagonista del partido de ayer Ese tiene que ser Vinicius El jugador brasileño fue una pesadilla para la defensa del Barcelona y también para la prensa barcelonista Claro Y eso que desde hace meses están intentando acabar con él Pero gracias a goles como el de ayer lo que se acaban son sus ganas de ver fútbol Mirad si no cómo vieron su gol J. Jordi Karma Barceló y Cristóbal Soria ¡Corre! Vinicius dentro del área con muchísimo espacio Vinicius dolera gol 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 Y gol ¡Gol! ¿Quién ha marcado? 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 Vinicius ¡lympia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Vinicius! ¡Vamos Vinicius! Se adelanta el Madrid. Gol de Vinicius. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía es ver la cara de J. Jordi cuando el Madrid le mete un chicharro. Bueno, y poesía es también ver cómo Juanma Rodríguez echó unas buenas risas a costa de los que llevaban meses hablando de más. Vinicius, ¿pa' hoy? ¿Eh? ¿Pa' hoy qué es cuando corresponde? ¿Eh? Buenas noches. Vinicius, ¿pa' cuándo? ¿Pa' hoy? ¿Pa' cuándo? ¿Pa' hoy? Vinicius, ¿pa' cuándo? ¿Pa' hoy? ¿Y Vinicius, pa' cuándo? ¿Pa' hoy? ¿Y Vinicius, pa' cuándo? ¿Pa' hoy? ¿Y Vinicius, pa' cuándo? Con el 3, ¿cuándo creías que iba por ahí? ¿Vaba ahí? Luego con el 2, el córner de Anfield. Y con el 1, la cara que se le ha quedado a Cristóbal de Soria. De nuevo para Vinicius, creo que gana la espalda. Ahí está Vinicius. Dentro, 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 dentro. Vamos, que se va Mariano. Se va Mariano. Mariano dentro del área. Mariano, 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 Mariano. ¡No! 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 Mierda. Esto se acaba ya. Nosotros nos vamos, pero volveremos mañana con toda la actualidad del Real Madrid. Hasta mañana, Nacho. Hasta mañana, Graciela. Me voy corriendo que tengo un curso sobre liderazgo. ¿Cuándo hay que estar los profesores? Pues te miran por encima del hombro. Vaya, pasadelo bien, Nacho. Ahora dejamos con cine, con la película Delta Force, con Chuck Norris y Lee Marvin. Disfrutadla. Hasta mañana, Miki. Hasta mañana, Graciela. Y enhorabuena a todos por ser madridistas y líderes. Y a los que no lo seáis, que sabemos que nos veis. No os enfadéis, que es solo fútbol. ¡Fútbol! 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 ¡Fútbol!